Me acuerdo recién al chenclat, perdón que el magie como a mi, el pinche franco no pudiamos salir de un pinche cargondito aquí en su alma, ¿verdad? y la fácil que es esta suya la banderilla, déjala jugar y sola está brincando y le dígale, yo no quiera huevo ahí gente pero así, ¿eh? ¿qué? ¿qué hace la carrera? ¿que momento gracias a mi? ha salido cagá pero, se arramaba ¿Qué tal? Pues que pensaba, nada es gratis en esta visita, pregúntale a tus señoras. ¿Y qué tal? Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, llegué.